Necesitamos tener una cita con todos. ¿Hoy? ¿Por qué? Sí, necesitamos más dinero. ¿Dónde será la reunión? Nosotros nos encontraremos a las ocho en el suplano de nuestra oficina. Así obtendremos más dinero. ¿Debemos vender más drogas? Vendiendo las drogas no funciona. Tenemos que robar el banco. ¿Quién puede correr para traer el dinero? Yo soy la más rápida, entonces yo puedo ser la persona que agrega las bolsas de dinero. También puedo rápido, puedo ayudar. Perfecto, pero es muy necesario que nosotros vestimos que todo negro. Nick y yo miraremos por las guardias. Espero que no haya huchos. ¿Debemos traer pistolas para proteger? Necesitamos traer pistolas y llevar en un ropa con negra. Es perfecto, pero ¿cuándo vamos a robar el banco? Mañana a las once de la tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todos están listos? Sí, vamos. ¿Necesitan algo? Necesitamos tu dinero, papacito. ¡Mátalo! ¡Ve, Kaleen! ¡Ve! ¡Toma el dinero! ¡No voy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy roba, no te, abuelo! ¡Deja ahí! ¿Por qué esa persona pienso que podía robarme? ¿Está en él? ¿Por qué no ha regresado? ¡Hoy un marido! ¿Debemos encontrarla? Ok, miraré para la camisa. ¡Vamos! Mira, hay un guardia. ¿Ustedes no van a algún lugar? ¡Vamos a matarte, bozo! ¡Próbame mi bloc! ¡No te preocupes! ¡Voy a morir! ¡No traten mi heladores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, puedo tomar todo el dinero! ¡No, tan rápido! ¿Te gusta mi nuevo caro? Ella fue muy fuerte cuando decidió ir premiada. Le damos muchas gracias porque sin ella, su plan no funciona. Esperamos que ella descanse en paz. Yo odio que Eva muera tan pronto. Desafortunadamente, ella estaba en el mal negocio de las drogas. Esto hizo que el robo sucediera. Todos la van a extrañar, especialmente sus equipos deportivos. Ella fue muy fuerte cuando decidió ir premiada. Le damos muchas gracias porque sin ella, su plan no funciona. Esperamos que ella descanse en paz. El guardia fue un guardia muy bien, pero no el más bien. Él fue asesinado y los ladrones podrían robar el banco. El guardia vivía, perdía su trabajo como guardia. Es dudoso que alguien extrañe a él.